Música Hola family, bienvenidos un día más a los tuppers de mamá y hoy mirad el delantal que estoy estrenando regalo de mi amiga Mari de Madrid que me lo ha traído de Grecia así que la receta de hoy necesariamente tenía que ser un plato griego la moussaka este riquísimo pastel que lleva una capa de patata, berenjena, carne y encima una riquísima bechamel gratinada al horno no os perdáis esta receta mirad el vídeo y empezamos como siempre por los ingredientes la moussaka lleva varias capas de ingredientes el primero de ellos la patata que va a ir en la base de nuestra fuente encima rodajas de berenjena encima de la berenjena carne picada que vamos a preparar con una cebolla, dos dientes de ajo tomate triturado o bien tomate frito estilo casero como el que yo tengo aquí un poquito de vino, lo vamos a sazonar con orégano, tomillo, pimienta y sal por supuesto y su aceite de oliva virgen extra y encima de esa capa va a llevar una bechamel podemos optar por hacerla para lo cual necesitaremos leche, harina, nuez moscada, un poquito de sal y aceite o bien si vamos mal de tiempo recurrir a una bechamel ya hecha eso va cubriendo todo y por último necesitaremos un poco de queso rallado para gratinar lo primero que vamos a hacer va a ser preparar las berenjenas las tengo ya lavadas y le vamos a quitar los extremos aquí le voy a quitar una tirita que me permita apoyarla mejor y ahora vamos a ir cortando láminas muy finas esta también la voy a desechar porque tiene mucha piel si preferís quitarle la piel podéis hacerlo y vamos a dividirlas, a partirlas en rodajitas así de finas aquí tengo preparado un bol con agua y le vamos a echar bastante sal porque vamos a ir introduciendo en esta sal las berenjenas porque queremos que pierdan el posible amargor que pudieran tener así que disolvemos bien la sal y las rodajitas las vamos a ir metiendo aquí ahí van a estar aproximadamente unos 20 minutos como mínimo así que vamos, como veis, cortando las rodajas y las vamos metiendo en el agua y ahora preparamos la patata la he pelado y vamos a hacer lo mismo la vamos a cortar en laminitas, en rodajitas que a continuación freiremos veis, más o menos de este grosor y ahora vamos a ir friando las patatas tengo aquí una sartén con aceite y le vamos a dar una fritadita luego la iremos sacando y poniendo en el papel absorbente han pasado unos 20 minutos he puesto a escurrir las berenjenas y ahora las vamos a secar muy bien con papel absorbente las secamos y las vamos a poner en una bandeja de horno las vamos a llevar al horno este paso se puede hacer también friando la berenjena pero tiene el inconveniente de que absorbe mucho aceite y además es más lento el hacerlo en el horno es más sano porque no absorbe ese aceite y además como el horno funciona solo nos permite ir mientras preparando la carne así que lo voy a poner todo aquí y lo llevaremos al horno a 180 grados unos 20 minutos ya os diré luego el tiempo que lo he tenido antes de meterlo en el horno le vamos a añadir por encima un pelín de aceite un hilito y listo al horno y vamos ahora a preparar la carne lo primero los dos dientes de ajo los vamos a rehogar un poquito y a continuación añadimos la cebolla y lo vamos a rehogar durante unos 10 minutos a fuego medio removiendo con frecuencia y ahora añadimos ya la carne la carne la vamos a aderezar con un poquito de sal también le eché antes un poco de sal a la cebolla y vamos a añadir pimienta negra ya los condimentos son al gusto yo le voy a añadir pimienta negra orégano y tomillo también se le puede echar albahaca o cualquier otra hierba que a vosotros os guste y ahora pues simplemente lo vamos a ir rehogando hasta que toda la carne se vaya haciendo y ahora añadimos el vino y vamos a dejar que se evapore el alcohol y pasados un par de minutos vamos a añadir el tomate este es un tomate ya frito por eso estamos terminando ya si fuera triturado la receta original lo hace con tomate triturado pues lógicamente llevaría más tiempo pero en nuestro caso como ya está hecho pues lo vamos a mezclar muy bien le vamos a dar un hervor para que se integren bien todos los ingredientes y todos los sabores y estamos a punto de terminar porque ya he sacado del horno las berenjenas que han estado 20 minutos así que en nada estamos ya preparando nuestra kusaka y por último vamos a hacer la bechamel yo la voy a hacer con aceite de oliva aunque también se puede hacer con mantequilla pero así es más sano así que añadimos lo primero después de calentar el aceite añadimos la harina y la vamos a dorar la vamos a cocinar un poquito para que pierda ese rebusto a crudo le damos unas cuantas vueltecitas antes de empezar a incorporar la leche y ahora vamos a ir añadiendo la leche de poco en poco a medida que la vaya absorbiendo iremos añadiendo más esta leche la he templado un poquito al microondas y el truco para que no se hagan grumos es irla añadiendo poco a poco de todas formas de todas formas si se os hacen grumos al hacer la bechamel tiene fácil solución la pasamos por la batidora y listo agitamos con energía para que se vaya disolviendo bien y así hasta que incorporamos toda la leche y una vez que la leche está incorporada seguimos dando vueltas para que se integre muy bien y ahora vamos a añadir la sal y no en moscada también podéis añadir si queréis pimienta y seguimos moviendo luego probaremos y si es necesario rectificaremos queremos que nos salga una bechamel espesita así que continuamos y luego probamos y ahora vamos a montar nuestra moussaka he puesto en el fondo de esta fuente como veis la primera capa que es de patata y ahora vamos a ir poniendo las capas de berenjena cubriendo toda la patata con la berenjena y ahora encima de la capa de berenjena añadimos la carne y la vamos distribuyendo de manera uniforme y por último añadimos la bechamel la vamos distribuyendo por igual y ya cuando está todo bien cubierto añadimos queso para gratinar el queso que más os guste este es una mezcla de quesos que tiene mozarela edan y otros cuantos pero el que tengáis en casa que funda bien y con esto estamos ya terminando nos vamos al horno y aquí lo tenemos 20 minutos después mirad que pintaza bueno pues vamos a cortar una ración miren qué pinta tiene y qué olorcito llega madre mía madre mía esto va a estar de muerte mirad, quiero que veáis las capas ay qué rico de verdad que cosa más buena pues animados a hacerlo y a disfrutarlo. Bueno amigos, espero que os haya gustado esta receta tan rica. Está deliciosa, un plato contundente y riquísimo de sabor. Así que animaos a hacerlo, que os va a encantar. Y como siempre me despido ya, pero os pido ese dedito arriba, que os suscribáis si aún no lo habéis hecho, que disfrutáis los vídeos y sobre todo, que no me falléis en la próxima receta. Ahí nos vemos. Hasta entonces, family. ¡Gracias!